Los músicos trabajamos con el cuerpo. Resulta casi una obviedad esto que digo, pero a veces estamos atentos solamente a cuestiones musicales, tales como la producción de un bello sonido o la afinación, y dejamos de lado el cuidado de nuestra herramienta de trabajo. No solamente para evitar tensiones, molestias o lesiones a futuro, sino sobre todo porque resulta fundamental el cuidado de nuestro cuerpo para poder disfrutar más de nuestra tarea. La ejecución de un instrumento, como en este caso el violín, supone la repetición sistemática de ciertos movimientos todos los días durante muchas horas. Dicha exigencia puede asemejarse a la de un deportista de alto rendimiento. Por lo tanto, resulta fundamental realizar ciertos movimientos o estiramientos, no solamente luego de haber concluido nuestra tarea, sino antes, como una forma de precalentamiento o preparación del cuerpo, durante la ejecución del instrumento, realizando pequeñas pausas con ciertas movilizaciones, y luego de haber terminado con nuestra tarea, para relajarnos. Vamos a comenzar esta serie de estiramientos, tomándonos de una de nuestras manos, hacia el extremo de la palma, y vamos a ir estirándola suavemente, hasta llegar a estirar por completo ese brazo, siempre chequeando que los hombros estén bajos y los huellos de la palma. Yo voy a hacer la secuencia más rápida, ustedes pueden quedarse en cada estiramiento durante al menos 10 segundos, siempre respirando y manteniendo los límites del cuerpo. Voy a llevar luego la palma hacia arriba, vamos a estar estirando la cara interna del brazo, luego me voy a tomar del codo, y voy a realizar una especie de palanca, para poder estirar la cara externa de ese mismo brazo, siempre con los hombros relajados, luego voy a tomarme de ese mismo codo y llevarlo hacia atrás, e intentar ubicar la palma a la altura media de la espalda, y manteniendo una mínima presión desde el codo hacia abajo, luego voy a llevar todo mi cuerpo hacia ese lado, para poder estirar el costado, y puedo volver, entrecruzar las manos, llevar los brazos bien hacia arriba, y dejarlos caer suavemente hacia los costados, aflojando por completo a la altura de los hombros. Una vez que hice esta misma secuencia del otro lado, puedo terminar con unos movimientos, los dedos circulares de los codos, vamos a apoyar los dedos sobre los hombros, y realizar circulitos con los codos, para poder movilizar, no solamente la zona de los hombros, sino también la de la espalda, podemos realizar estos circulitos en la dirección contraria, para estirar el cuello vamos a tomarnos con la mano contraria, y vamos a ir lentamente desplazando el cuello hacia el hombro contrario, una vez que estamos en esta posición, podemos marcar un poquito más el estiramiento colocando el brazo contrario sobre la base de la columna, para acentuar el estiramiento en esta zona. Volvemos lentamente, por supuesto ustedes se van a quedar más tiempo, lo van a hacer de los dos lados, pueden también buscar no solamente el estiramiento en esta zona, sino quizás un poquito más adelante, o un poquito más atrás, y luego que lo hicieron de los dos lados, vamos a tomarnos, entrecruzar las manos y llevarlas por detrás de la cabeza, y bajar lentamente la cabeza, para que el cuerpo vaya cediendo, y toda la zona del cuello y de la columna alta, estirándose. Vamos a terminar esta serie también, estirando los brazos hacia arriba, y llevando los brazos que caigan hasta la altura de los hombros, y dejándolos caer, podemos estirarnos hacia adelante, solo una bolita, redondear la columna, respirar, ir de nuevo de arriba, y así podemos buscar nuestras formas de sentirnos mejor, más en estos tiempos, en donde necesitamos que nuestro cuerpo esté activo. Estos fueron solo algunos ejemplos de estiramientos enfocados en la zona alta de la espalda, hombros y cuello. Por supuesto, ustedes pueden buscar los que les resulten más efectivos para su actividad, y siempre para cualquier trabajo que realicen, muy importante acompañarlo con actividad física periódica y con una alimentación saludable. Ojalá les haya gustado este video. Muchas gracias por su tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!